¿Qué tal María Isabel y amigos en casa? Buenos días, excelente lunes para todos. Así es, Guayaquil se caracteriza por ser una ciudad comercial y desde muy temprano en varios puntos ya se puede visualizar el movimiento vehicular, movimiento de los ciudadanos que desde muy temprano ya empiezan a trabajar. Muchos de ellos indican que es necesario trabajar para poder obtener algo de ganancia y llevar algo de dinero a sus domicilios. Como ya lo mencionaste María Isabel, estamos aquí en el sector conocido como la entrada principal a la cooperativa Flor de Bastión. Esta es la parte noroeste de Guayaquil. Podemos visualizar desde el ciudadano que vende las hortalizas en las camionetas, en las tiendas, el señor que vende la carne al aire libre, la panería ya abierta, todos aquí con ánimo de poder trabajar aunque las autoridades no han levantado las medidas de restricción para aquellos ciudadanos que de pronto están vendiendo productos que no es de suma urgencia. Vamos a tratar de cruzar, por favor, Edison Choco, ayúdeme, para conversar con algunos comerciantes que se encuentran desde muy temprano ya aquí en esta parte noroeste de Guayaquil. Es una ciudad comercial como ya lo mencionamos, vamos a conversar rápidamente, estamos en vivo cuando son 6 y 23 de la mañana. Caballero, más temprano logré conversar con usted, trabajando con mente positiva, con las medidas necesarias, ¿no? Los guantes, la mascarilla, ¿es necesario ya trabajar? Oiga, yo de mi parte, yo necesito trabajar porque yo ya no, todo el tiempo que he estado, he estado encerrado. Recién salgo hoy día y a ver cómo vamos porque no tengo ya ni qué comer. ¿Qué nomás vende usted aquí en su carreta? Nada más lo que tengo, lo que pone ahí, lo que ha visto ya en la cámara, nada más, yo no tengo nada. ¿Vende el jugo de naranja? ¿Cómo vende el vaso? A un dólar, el juguito de fresco a 50 centavitos. ¿La tostada? A 50 centavitos. Y en el momento de preparar los alimentos, usted obviamente se pone todas las medidas de seguridad y de sanidad también. Exactamente, sí, con todos los reglamentos de lo que la ley ha dicho. Ok, caballero, madre, también ansiosa por poder trabajar para poder mantener a la familia. Así es, para trabajar el día que nos toca porque no tenemos nada, nosotros no nos hemos ayudado con nada. ¿No ha llegado la ayuda? No nos ha llegado nada. Y simplemente trabajar, hemos estado enfermos, entonces ya pues hay que buscarse la vida, ¿no? ¿Cómo sí decidieron ya hoy día salir a trabajar? Es que ya no teníamos nada para el sustento diario. Ya, eso fue. Nelly López. Ok, gracias. 6 y 25 de la mañana, como la pareja de esposos ya lo han indicado, necesitan trabajar para poder mantener a sus pequeños hijos. Vemos también el señor que vende frutas en un local, la persona que vende encebollados, la persona que vende guantes, mascarillas. Aquí ya el comercio se ha activado, como lo pueden ver, incluso desde las 4 de la mañana ya se podía visualizar locales abiertos en este sector del noroeste de Guayaquil. Repetimos, la actividad comercial en varios puntos de la urbe ya se ha activado, hay movimiento vehicular por todos lados y los ciudadanos piden eso, trabajar para poder salir adelante. Cuando son 6 y 25...